Garantizó que con o sin ley de partidos políticos, esa Corte respetará los valores democráticos, los principios que establecen la Constitución y la ley. Planteó que lo correcto es que el poder político aclare las reglas. Roban Jaques advirtió que si las piezas legislativas vuelven a prevenir en el Congreso Nacional, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral montarán los comicios con los recursos que la ley les otorga hasta ahora. Si no se aprueba, recuerden que constitucionalmente los órganos electorales, tanto la Junta como nosotros tenemos poder de reglamentación. Lo ideal en la democracia es que el poder legislativo nos dé las reglas claras. De lo contrario, y en cualquier caso tenga el pueblo dominicano y el sistema de partidos políticos, la garantía de que el Tribunal Superior Electoral, sus fallos siempre serán apegados a la democracia, al principio de legalidad y sobre todo a los derechos fundamentales y a nuestra Constitución de la República. Jaques reiteró que se incluya un artículo en la ley electoral para dividir las juntas electorales municipales en cámaras contenciosas y administrativas con el objetivo de que puedan conocer con presteza los conflictos electorales de sus demarcaciones. Habló en esos términos al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el 174 aniversario de la independencia nacional. Roberto Brito, Informativos de Lentillas.